Hola a todos, bienvenidos a Nada Que Hacer Hoy en Nada Que Hacer vamos a desarmar un microondas para sacarle todas las piezas útiles que nos pueden servir Para toda clase de proyectos útiles que también les voy a contar cuáles pueden hacer Están muy interesantes, así que si tienen un microondas viejo, no lo tiran a la basura, vean este video porque hay mucho que sacar de él Así que vamos a verlo Bien, hace tiempo que conseguí este horno y está un poco cochino De hecho tengo unos videos, si quieren ver como meto cosas extrañas a los hornos y veo que pasa, chequen ese video, se los dejo por acá arriba Este lo vamos a desarmar y para eso vamos a voltearlo y vamos a sacar todos los tornillos que sostienen la tapa Ah, y aquí tenemos unos tornillos de seguridad, pero entre mis curiosidades no hay nada que no tenga Son tornillos Torx, pero que tienen una saliente en medio Y la tapa está afuera Ahora quiero que vean esto, de este lado no hay nada importante Pero de este sí, no está de más decirles que deben de asegurarse que esté desconectado Y debemos usar guantes para tener cuidado al desarmar esto, ¿por qué? Porque aquí hay un capacitor que almacena mucha energía, entonces lo mejor va a ser descargarlo Así que hay que conectar esto, lo vamos a cortocircuitar para que se descargue por completo Digo, esto ya lleva apagado mucho tiempo y seguramente se descargó, pero nunca está de más Y ahora sí Y de esta parte tenemos muchas cosas que nos van a servir, fíjense Y lo primero que vemos aquí arriba Lo giramos Tenemos un pequeñito foco que funciona a 120 volts Y podemos utilizar el socket con el que viene Después más abajo tenemos al magnetrón Tengo que quitar toda esta barra Bien, esta cosa es el magnetrón, es lo que calienta la comida O lo que emite las ondas que calientan nuestra comida Entonces aquí hay dos imanes circulares bien grandes Entonces vamos a abrirlo y mucho cuidado para no romper esta parte rosa de aquí Porque es muy peligrosa si se rompe porque es tóxico Entonces con cuidado A ver parece que Listo Aquí tenemos un imán Acámonos los demás Y aquí abajo está el otro imán Con los imanes podemos hacer algunos proyectos interesantes Como por ejemplo los generadores que hace poco les enseñé No necesariamente tienen que ser imanes cuadrados Sino los redondos también funcionan Después tenemos aquí abajo el transformador Esto nos interesa mucho Y en lo que le quito los tornillos por abajo Les cuento que este transformador nos va a servir para muchos proyectos Proyectos que ya he hecho en el canal Y que también existen en muchos otros canales Por ejemplo Podemos hacer algo tan sencillo como una escalera de Jacob Aunque es un experimento un poco peligroso Porque es muchísimo voltaje el que estamos manejando También podemos armar una soldadora de punto Bien útil para soldar baterías 18650 O cualquier otra aplicación O si mezclamos algunos de estos Podemos armar una soldadora de arco También con este transformador podemos hacer arte Hace un tiempo les mostré como hacer figuras de Lichtenberg Como si atraparamos rayos en la madera Con la ayuda de esta transformadora Ahí les voy a dejar abajo en la descripción todos los enlaces a los videos En donde se puede hacer todas esas cosas con este transformador Así que chequenlos Me encanta que se pueda hacer tanto con esto Bien otra cosa útil que hay en nuestro microondas Está aquí adentro Viene en muchas presentaciones pero tenemos un pequeño ventilador Este ventilador en mi caso funciona 120 volts Y este en particular está fijado por dos tornillos y no tiene una carcasa Está un poco sucio pero si aplicamos 120 volts aquí va a empezar a girar Entonces podemos hacer un extractor de aire con él Un ventilador pequeño o incluso con la bobina podemos hacer otros proyectos de electrónica Otra cosa que me ha pasado cuando hago proyectos es que me hace falta siempre Un cable grueso que aguante corriente Entonces el cable que tiene este microondas me va a servir también para alimentar otros proyectos Y en los microondas siempre tenemos este control al frente Muchos los tiran porque el control ya no sirve En otros casos los tiran porque no encienden Y ese problema usualmente es de estos switches o interruptores que no permitan que funcione Y muchos creen que se murió el microondas pero solamente son estos switches Pero lo importante aquí es que si eso es lo que se dañó Pueden ustedes hacer un timer para encender luces Por ejemplo utilizar los tiempos de encendido para encender electrodomésticos en su casa Hay unos videos bien interesantes, esos no los he hecho yo Pero se los voy a dejar ahí abajo en la descripción Porque los usos que se les puede dar a un timer programable Están bien interesantes y vean o sea el tamaño del circuito es pequeño Porque estos son todos los circuitos que se necesitan Y pueden cortar esta pieza completa Y utilizarla para encender lo que quieran por el tiempo que ustedes quieran Así que ahí está la pieza solamente tuve que quitar un tornillo Y ha salido En caso de que no sirva aquí tenemos un pequeño transformador de 12 volts Un buzzer, algunos relevadores, cosas de electrónica varia Bien como les dije hace un rato todos estos switches nos van a servir para reparar otros microondas Les aseguro que ese es el problema principal de muchos microondas Porque esto está siempre funcionando de tantas veces que se abre y se cierra el microondas Estos pequeños switches se dañan Así que conseguirlos no son tan costosos Un poco engorrosos de conseguir eso así Pero aquí los tenemos gratis Y prácticamente en todos los microondas son los mismos Algunos microondas se utilizan de dos y de tres patas Este solamente tenía de dos Pero si los voy a guardar porque ya los he utilizado otras veces Además, fíjense nada más esto Tenemos un portafusibles, ¿lo ven? Esto sirve para muchos otros proyectos Bien, ahora vamos a la parte De abajo del microondas Ups A ver si quiero que vean que hay aquí abajo Este es un motor Que tiene unas propiedades especiales Lo que hace es girar muy muy lento Esto es lo que gira el plato dentro del microondas Tiene mucha fuerza Pero cuando siente un poco de resistencia Se está girando a la derecha y siente que está sobrecargado Empieza a girar ahora a la izquierda O al lado contrario Este motor también sirve para muchos proyectos Por ejemplo, el sismógrafo que hice hace un tiempo Utiliza este motor Para que el papel de registro se vaya moviendo Y podamos ver la línea de tiempo con el movimiento de la tierra Muy muy loco ¡Gracias! 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 Y además a este motor lo podemos conectar a un menor voltaje para que gire más lento Ahora Ya por último Si el microondas no está tan mal físicamente La parte de adentro la podemos utilizar como una estufa de cultivo Próximamente voy a estar haciendo cultivos en envases de Petri Y hacer una estufa de cultivo me puede ayudar Hay muchos proyectos allá afuera sobre cómo hacerlo Ahí se los voy a dejar ahí abajo en la descripción Pero como pueden ver hay muchas cosas que se pueden hacer con un microondas Aunque este no sirva Así que señores Cuéntenme ustedes que otra cosa harían con el microondas Déjenmelo ahí abajo en los comentarios Y pues bueno recuerden que esto es nada que hacer Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!